Acompáñanos, es momento de la revista cultural del Movimiento Antorchista En Antorcha TV La libertad, me dices, es lo más bello que existe en nuestro joven planeta Sin ella no se puede vivir, es como el oxígeno del alma Si tú la tienes ya no la puedes perder porque te morirías de tal inmenso dolor Ella no se conquista, se lleva sencillamente como la tarde en el fondo del corazón Pero yo que vivo y sufro mi país, como ninguno, no estoy de acuerdo contigo Los hombres de aquí no han sido libres jamás A muchos ya ni les importa si la cadena es gruesa y más gruesa cada día No les conmueve saber que la patria, como una triste y dulce golondrina Agoniza lentamente, rodeada por el frío y la miserable indiferencia de sus hijos Ni tú conoces además la torpe dictadura de mi país Ni has perdido jamás tu libertad Y tu risa es la más alegre de todas las risas que conozco Tu patria es ya un suceso de simples madrugadas que canta en alba para ti y para los tuyos Pero algún día nosotros también seremos libres Entonces tendremos que defender todos los días nuestra libertad Haciendo roncos, sacrificios de bondad y de ternura En nosotros está la libertad como en la noche la aurora Y de nuestra atronadora voluntad está marcada ya la digital de su rostro También a la libertad hay que acostumbrarse para amarla Y se la debe cuidar cada segundo Porque durante mucho tiempo se la busca para matarla a golpes Su suave y claro corazón de multitudes